Bienvenidos a un nuevo Let's Play en Agenauta. Seguimos con la campaña de Vermity 2. En la dificultad de veterano. En el episodio anterior vieron como concluimos la misión de Screaming Bear. Y seguimos con Fort Brashenbrook. Disculparán la pronunciación, no hablo ese idioma. Sí. Ok. Fuertes gracias, ni Grey Shadow ni Mega ISV7 nos pudieron acompañar hoy. Así que eso nos llamamos Virtual Head. Por malos. Su host, Junta, sí. No, mentira, nos van a acompañar aquí en espíritu. En forma de dos bots que juegan más o menos como ellos. Este mapa me cae mal. ¿Por qué? ¿Por el fuerte? No, no sé. Todo esto de los cañonazos como que no. Se modernizó a ver mientras ya está tráfico en el fondo. Están echando barra. Ah, venga. Yo le quería comentar que eso va a quedar ya aquí. Pero Spotify ya está aceptando podcast cualquiera. O sea... Ah, sí. Ya mandé la solicitud fanatica. Lo que pasa es que solo admiten de ciertos proveedores y no está el vivo. Ah, sí, sí, noté eso. Pero uno de los proveedores que tienen es... Sí, es una fuente gratuita también. Entonces no sería si no subirla. Ah, pues es que podríamos cambiarnos. Sí. Pues yo mandé la solicitud para que nos lo pongan. Sería esperar que respondan. Si no, pues lo cambiamos. Sí. Sí, porque sería súper... Uno de los youtubers que sigo, este man de Casey Neistat, empezó un podcast también. Y el man ya lo tienen... O sea, el man no tiene... Es el primero que hace y el primer episodio ya lo tiene en Spotify. Yo sé que marica cómo lo hizo. Claro, me pongo a leer y sí, ya. Ya han cambiado las... Pero eso fue hace poco. Sí. Sí, sí. Un semana de podcast. Perro. No, pero qué. Qué típica. ¿Va a morir o qué? Se murió. Tiro. Ustedes saben dónde saltó en este, ¿no? En este pedazo. Ya tengo uno, sí. Ah, ya. Me lo perdí. Me ha leído. Yo tengo que aprender a cogerlo, porque no sé dónde está. Está aquí, al puro final. Ah. Ah, ¿aquí? Ok. Ah, yo me acordé. Que era una de las veces que jugamos esta la semana. Eh, que a comienzos de semana. Fue que me quedé atorado por entrar trepando en una montaña. Sí, seguro me salí de lo caminable del mapa, puede ser. Sí. Ah, yo me acuerdo. No, no, no. Ah, yo me voy. Ah, yo me voy a hacer. Ah, yo me voy. Ah, yo me voy. Ah, yo me voy a trabajar. Ah. ¿Qué es lo que pasa? No sé que por aquí, antes de llegar al castillo, hay un Grimorio. Más que nunca recuerdo cómo me fue a punto de llegar hasta allá. ¿Sabes que llegué? Estaba jugando con vos y... ¿Está en la tumba? Sí. No, eso es fácil. Ahí está la zona. No, vale. Parece que quizás me mataron. Me dejen matar, man. Me acuerdo, es que estaba bien margeniado porque como estábamos con Grimorio, esta gente se está dejando matar como... como si nada y así como que... ¡Ay, coma mierda! Es atrás de que es re divertido este mapa, güey. Por aquí es que hay una maricada. Esperen, déjame darle la vuelta. Ah, pero usted fue a donde se metió la otra vez. No, usted no. No, usted no. Ah, en el nuevo parche también van a ponerte... cuando uno reviva... bloquea automáticamente porque la gente como que no bloquea para revivir. No, pero no entiende. Ok. Sí. Pero deberían dejarlo porque es que eso también separa a la gente que sabe jugar y a los noobs. Este es tu piru. Ya lo veo. ¿Qué pasó? ¿Qué se quedaron? ¿Se regresó a operarlo? No, pero es para allá, ¿no? Es para acá, güey. ¿Sí? Sí. No. ¡Ay, sí! Me estaba volviendo. Ahí venga, ahí se lo rota el... Ah, pero espera, no se ha activado, no se ha activado. Espera que le cargue el... No nos ha detectado todavía, entonces está quietica. Ahí se piró, sí, sí nos detectó ya. Ya. Y aquí está el de la ola. Ahí piró, no puede ser. Ah, ahí se nos voló. ¿Qué es lo que vamos? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, mira! Buena, pelado. Esperé. Yo sé que por acá es. Ah, güey, puta. Me caí. Estra, a ver qué daño. ¡Uy, dos dados! A ver, no, valió la pena, entonces. Dos daditos ahora... Eso ayuda al resto. Sí. Aquí no hay nada más. Grimboricito ni nada, ¿no? A ver, le habrá caído pronto uno por ahí. Estas frutas ratas ahora hacen parkour. Sí. Ah, qué pasó. Nos cayó una horda. Como mierda meterlo por ahí, ¿eh? No sé. Sí, güey, puta. Jejeje. 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 Pero no se adelanté mucho, que esto es por acá. No, pero estoy mirando, estoy mirando nomás. ¿Qué es todo esto? Jejeje. 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 No hay por allá nada. Salud. Donde está la tumba esa, güey? Es más adelante, ¿no? Es ahí al lado del río que hay como unos árboles caídos. Creo que hay uno en el agua En el agua hay uno En el agua hay de seguro Un tomo Pero el Grimori está acá Sí, ese sí dice dónde estás Aquí en la tumba Para los próximos Y me hago la tarea de saber dónde está Nunca le paro Ah, sí, ahí hay como escaladero Ah, no Ah, ya veo Aquí, claro Aquí está el murito Aquí salto Y ya el torneo Y ya Acá está lo de la tumba Ok Ay, me cojo Me voy a guardar por acá Solo No le hace Surrounded Te fuiste al rato Ok No, mejora Bien Se murió Por la voz Sí, señor Allá viene Uy Y me salió Y me salió aquí al lado Pero se murió Ok Sé que aquí en el agua Entonces hay un tomo, ¿no? Solo que tampoco sé en qué parte Caral Ah 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 presionando la T a ver si de pronto de casualidad le pego y lo apunta en qué parte del lago está si me agacho puedo guardar debajo del agua no es como enter los troncos bueno ya tuve mucho tiempo aquí y este man está trabajando desde el agua si se la llevo hay marica se la llevo para abajo si güey si de puta ah ya la puede matar a través de la jajaja a través de la tierra güey la puede matar ella se tiene que teletransportar o sea que no hay problema pero esta si la ves donde esta si ok ya ya se la llevo por todo no encontramos el tomo no ah camino esa por acá no ah queima esa agua no será que esa es por acá ahora estoy aquí feo de mierda uy joder puta vos detrás ay si ya me salió a mi no 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 ay me tuvo el agua este viejo ¿baila? no 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 estoy colgado pero alguien tiene que llegar a salar ah pues todo de buenas que lo hubiera mandado más lejos si pero todas pilas no 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 lo ataquen mirándose acá porque va a apagarlo mi madre qué Me robó la muerte Me agarró preciso a él Maldito al especial ese Más inoportuno no podía hacer ese tiro Ah, por aquí tiene que haber un tomo Porque si hay bastantes entradas y saliditas Y maricadas Ah, yo creo que me regresé Sí, se está regresando Ah, bruto Ah, bruto Ah, pero hay como moritos Ahí va, ahí no es para traer Parece por ahí Tiene que estar Ya Ya pillé por donde es que es Mira acá, ¿qué hay? ¿Qué hay acá? Nada Ah, aquí está el otro Grimorio Pues cojamos los verdes Sí Vamos con un tomo Gracias Un tomo, Grimorio 80 ¿Tiene protección de hechizos? No Claro que se gustó Generalmente en qué pieza de equipo En qué pieza de equipo sale Sale en el trinket Ok El trinket generalmente lo utilizo es para Que me suba la velocidad de movimiento Ah, aquí hay un tomo ¿Encontras uno? No Ay, qué chingreo La voy ya Ah, pero me escuro primero Igual como ahora se pueden cambiar Re fácil Las habilidades De los trinkets Sí Breve, breve Seek ¿Qué pasa? No, 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 no. Eso sería que se viera contra quienes que están disparando, ¿no? Se supone que está pasando, nunca le paró las... Pues que están peleando como lo que queda de los humanos. Acá, atrás, vaya, puta. Ay, marica, que no te bote, güey. ¿Se murió o no? No, no, pero venga, venga, no gasto más tiempo ahí, está bien. ¿Tengo otro... otro el tomo, güey, no? Ah, no, es que lo tengo. Fui yo, fui yo, fui yo. No me da ni cuenta. Ya me está haciendo la culpa a mí, este hombre. A ver, hijo de puta, ¿a quién es que le pega? Me salpó esa habilidad pasiva que tengo. Me perdonó el hit. Cada... No es que es que cada 30 segundos un golpe no me hace nada daño. Y por eso fue un golpe fuerte del Storm Bermin que me pudo haber dejado ahí. Menos un cuarto de sangre. ¿O lo sabe...? No hay mucha mas,brTRIshter. ¡Bасс! otro catapult. A more cannon work. Para hacer esteania. La intención es estar bien. Tear una de la responsabilidad. Mejor revisión. Tear una de las de la responsabilidad. ¡Añad. ¿Sabe por dónde es? No, pero se acuerda que la otra vez dimos vueltas para encontrar como llegar No, no recuerdo Es para que nos vayamos junto a cruz, yo lo sigo ¿Cómo se tiró ahí? Que caía al techo y de ahí salta el otro Crue, hermano De la tejita, eh ¿Ustedes se matan? Por seguirlo este se cayó ¿Ya la tiene? Ya la tengo Me tengo que soltar la va Ah, ¿qué es eso? Ah, no, creí que la podía empujar y no Qué puta, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Y! ¡Esto es lo que no me gusta! No hay nada que me curan, man ¡Yo estoy caminando! ¡Ah bueno! ¡Están aquí nomás! ¡Sí! 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 ¡Dos tomos, dos grimorios! ¡Ah no! Si, más no hubiéramos conseguido Igual, que los putos bots lo hayan soltando Y buen equipo Así es que se juega muchachos Así es que es Una sola A la primera Y sí Muchas gracias por haberme acompañado en otro episodio De su despleina genauta En la campaña de Vermintide Con esto ya estamos al Esta es la penúltima Escenario del segundo acto Y con esto vamos por la mitad del juego Así que esperamos que sigan conectados En próximos episodios Para ver completa la campaña de este juego Que tanto nos apasiona Hasta la próxima, chao pues